Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Salmo 110 Te adoro, Señor. Señor, Rey de Reyes, en este día te glorifico por tu inmenso poder, por tu infinita clemencia, por presentarte compasivo ante tus servidores. Bendito seas, mi Dios, porque no hay ninguno que te pueda superar en generosidad, porque tú solo sabes ofrecer. Solo sabes dar sin importar si recibirás algo a cambio. Alabado seas, mi Señor, por cada bendición recibida, por una vida eterna, la salvación de mi alma, la paz de mi espíritu y la esperanza que hay en mi corazón. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Padre amoroso. Perdona mis pecados. Sé que me he portado como una hija maleducada y desobediente. He violado tus reglas y te pido perdón. Perdona, mi Padre. Sé que te he ofendido con mi comportamiento y te he ridiculizado ante los que no te quieren. Sé que no estoy demostrando mi falta de fe y mi desinterés por lo tuyo. Perdóname, Señor. Reconozco que no he cumplido con algunos de tus mandamientos, que he olvidado los compromisos que he adquirido al recibir los sacramentos. Te agradezco, Señor. Gracias, Señor, por concederme mis cinco sentidos. El gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído. Porque con ellos puedo ser una persona habilidosa y puedo desempeñarme mejor. Gracias, Señor, por hacerme tan completa. Gracias, Señor, por llenar mi cuerpo de energías, mi espíritu de habilidades y mi alma de vida eterna. Porque sé que si me esfuerzo, mi alma vivirá junto a ti. Gracias por tantas bendiciones, por tanta benevolencia, por amarme sin medida, por borrar de mi corazón toda amargura que causa el pecado. Te pido, Señor. Dios mío, hoy viernes, día en que recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, te imploro por los que están privados de la libertad. Te pido por aquellos que han sido separados de su familia de manera forzosa y hoy se encuentran encadenados, encerrados y son maltratados. Permítele, Señor, volver a sus hogares. Dales mucha fortaleza para que puedan, unidos al dolor de tu hijo, soportar con amor y paciencia la dolorosa pasión que están viviendo. Te entrego, Señor. Amado Señor, en estos momentos te hago entrega de mi corazón. Tómalo, Padre bondadoso, cuídamelo para que nada pueda dañar lo bueno que tú sembraste en él. Guárdamelo de todo rencor, que ninguna ofensa o mal que me hagan genere en él resentimiento o dolor, que nada haga que cambie sus buenos sentimientos. Avívalo con tu fuego del amor. No permitas que se vuelva frívolo ante tu palabra, ni inhumano ante el dolor de sus semejantes. A ti, Madre Santa, Virgen María, acógeme en tus brazos hasta que llegue el final de los días. Amén. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video